Dulce Señor, sé lo que contaron, o lo que leí de ti, solo eso sé Señor. Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre José Manuel, o como le dicen, Josué G. Manuel, o el Emanuel de José y María. ¿Qué es el relato? Es parte de nuestra cultura y es parte de la creencia de muchas personas en el mundo. Bueno, ¿qué podemos hablar de José Manuel? José Manuel se lee en el Talmud y también a Josué o José Manuel se lee en el Talmud. Y parte de la historia es, yo creo que ya están sabiendo a quién me refiero. Bueno, las tradiciones de otras personas nos cuentan que Emanuel no fallece en la cruz. Eso es como para partir. Josué no muere en la cruz, José Manuel no muere en la cruz. Es salvado por Jesús. La redención de José Manuel fue Jesús. Jesús significa salvador, salvación. Si buscamos la palabra salvación en hebreo, la definición de la palabra que se escribe yud, yud, shim, bab, ajín, hei, Yeshua, es salvación, salvador. Para hacer una distinción de Cristo Jesús como salvador a de Jesús Cristo. El tema del misterio de la pasión cuando está G. Manuel en el huerto de Getsemaní. Jesús se le aparece un ángel que lo interpreta. O sea, un ser de luz que toma la forma de G. Manuel. Y es el que se presenta delante de Judas con los soldados del templo de Israel. Después de la acusación de Judas y la traición de Judas delante del Señor, en un momento queda el caos, porque es tomado preso. Y aparece Pedro con un cuchillo y ataca un soldado romano. Algunos apóstoles salen corriendo, otros que no. Como Juan Marcos, el famoso evangelista que era sobrino del apóstol Bernabé. O Natanael, arranca desnudo. Hay varias pinturas del renacimiento que exponen la recreación de ese momento. Bueno, pero en un momento, al parecer que desaparecen todos. Y nadie sabe qué pasó después con Judas realmente. Y el misterio es que, de alguna forma, el ángel que interpreta a G. Manuel, a Josué, a José Manuel, a Emanuel... De hecho, hay un evangelio que comienza diciendo... Y el nombre de esta persona será Emanuel. Entonces, después, en el siguiente texto dice... Y la Virgen le puso Jesús. Cuando dice al principio, y su nombre será Emanuel. Yo sé que no se entiende, porque no está en nuestra cultura escuchar este nombre. O sea, para mis oyentes, esto es nuevo. O sea, que se llame Josué, o que se llame José Manuel, o G. Manuel, o E. Manuel, es distinto. Porque no es nuestro Jesús. Está hablando de otra persona. El Talmud, por lo que yo sé, es un libro de leyes. De leyes y de historia. De hechos reales. De hecho, nombran a Yeshúa. Nombran a Yeshúa que estaba siendo... A un Yeshúa. O sea, se puede... Decir que... De un Yeshúa que el Sanedrín de esa época... Estaba... Lo estaba condenando. Y la negación está clara. De hecho, hubo un rabino súper importante que sale en las redes sociales que cuando fallece, deja una nota a los seguidores de él diciendo que el Mesías es Yeshúa. No hace mucho salió un texto que se está vendiendo que justamente se llama G. Manuel del Talmud. Y creo que es el texto que se utilizó o parte que se utilizó para hacer la película La Última Tentación de Cristo. Es un texto para... ¿Cómo se llama? Para los judíos. Porque nosotros no leemos el Talmud. Entonces, el título es el Talmud de G. Manuel. Entonces, habla que G. Manuel se fue para la India y... Que se va, parece... Se va con Judas. Entonces, cuando llegamos a la parte que llegó con Judas, pienso que el texto es un texto que está falsificado. O sea, porque lo que sucede es que se pueden encontrar papiros antiguos y tiendas antiguas para certificar que el documento es real. Sí creo que G. Manuel se haya ido a la India. Creo que G. Manuel, que José Manuel de Nazaret se haya ido a la India. Pero también creo que volvió. Volvió... Eh... ...pos la muerte de... ...de Kefas, de Pedro... Y... Y que estuvo preso... ...haciéndose pasar por... ...por uno de los apóstoles, como el apóstol San Juan. Lo que sucede, esa teoría, es porque el libro del Apocalipsis de San Juan, que es primo hermano de Jesús, hijo de la hermana de la Virgen María. Según otras tradiciones en el mundo, María de Salomé es hermana de la Virgen María. Es menor. Y de ahí nace Santiago y Juan de Sedebeo. Por eso en un texto del Evangelio aparece la tía de Jesús y le dice, ¿por qué no pones a Santiago y a Juan a tu derecha y a tu izquierda en el reino de los cielos? Entonces Jesús le dice a la tía, no lo puedo hacer porque eso no va en mí. La nombra en el Evangelio de San Juan, en la crucifixión que estaba María de Salomé. Bueno, la teoría del Apocalipsis que dice al final del texto del Apocalipsis, que este libro fue escrito por Jesucristo. Pero la visión la tiene Juan, pero el libro lo escribió Jesucristo. Entonces, segundo, el libro para mí está, como dice el texto, el que cambia alguna frase a este libro estará maldito. Creo que el libro está maldito, que no se puede leer, todo es malo. El libro, en el fondo, es todo el diablo. Entonces, creo que está totalmente manipulado. Al igual que nuestros evangelios, creo que están manipulados. O sea, la opinión pública a nivel internacional ha dicho que los libros del Evangelio nuestro están manipulados. Hay censura. Desde el profeta Mahoma que hay censura en nuestros evangelios. Porque el profeta Mahoma no existe. El nombre Mahoma lo inventó Jesús. Porque el profeta se llama Mohatma. Y tiene un nombre larguísimo. No se llama Mahoma. Entonces, hay un tema de que se habla que iba a venir el profeta. Lo que pasa es que en el texto más antiguo que se puede leer del Evangelio, que es justamente un texto que está escrito en arameo. Y es la famosa Biblia que tiene 1200 años, que en el fondo es la Biblia que aparece en el año 900, que es el año que vivió San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se pone una tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, que no representa la cruz del sacrificio, sino, es más bien, el signo de la cruz, como una bendición, una marca que se lleva como bendición del Creador. ¿Me entienden? O sea, San Francisco tuvo una charla con el sultán Saladino, que fue el rey árabe que ganó Jerusalén. Entonces, después de la conversación con él, él porta un atau. Hay muchos signos y señales en la Iglesia Católica. Historias que no se cuentan, que se cuentan, que parece que es como cuando hablan los judíos de la Torá escrita y la Torá verbal. Entonces, hay mucha tradición oral, eso, es oral, tradición oral y no escrita. Porque yo me leí el Evangelio de Bernabé, no completo, porque es súper largo, contiene más capítulos que cualquier Evangelio que leemos nosotros. Y es el Evangelio que es del Islam, que se supone que es el más antiguo. Pero así de todo, el Evangelio de Bernabé está cortado. La última cena en el Evangelio de Bernabé del Islam no comenta nada, no hay nada. O sea, llega la cena y pasa inmediatamente a que van al huerto de Getsemaní. Entonces, con eso, es como en el fondo nosotros sacamos todo este pedazo de la cena, aunque se pierda, por un tema que la Iglesia, el Pesac, no sé, no tengo idea. No puedo sospechar, pero no está escrita. Yo vi la película del Islam, que está en YouTube, que la promociona. Hay una versión en español y hay una versión original en árabe. La versión en árabe tiene, por alguna razón, más capítulos, es más larga que la versión en español. Y hay una versión que, en el fondo, Jesús es crucificado dos veces. Entonces, eso no sale, parece, en el Evangelio, porque yo me lo leí. Porque en el Evangelio de Bernabé dice, en el fondo, que está la Virgen y estaban todos en la cruz. Entonces, el relato dice, cuando bajan a Jesús de la cruz, en el fondo estaban bajando a Júbal y Iscariote. Entonces, bajamos a Júbal y Iscariote de la cruz y fuimos a enterrar a Júbal y Iscariote. A Júbal y Iscariote. Así dice el texto. Entonces, después viene, así como en la película de Jesús de Nazaret, de Franco Zefirelli, que los apóstoles llegaron y robaron el cuerpo. Así está escrito el Evangelio de Bernabé. O sea, parece que expone un poco el pensamiento judío de manera histórica. Entonces, cuando ya está la resurrección hecha, Jesús aparece con los apóstoles y se aparece con cuatro ángeles. Y le dice, mamá, yo no estuve en la cruz. O sea, aquí la tradición nuestra es escuchar esto. Esto es nuevo o te puede generar un choque cultural. Para los judíos, en cambio, de esta manera se entiende que es el mismo Yahvé del monte Sinaí, el mismo Yahvé de San Elías que se va en un carro de fuego, es el mismo Yahvé que te salva. Porque si Jesús no muere en la cruz y no sufre daño, porque Él no es culpable de nada. Si la salvación o la definición de redención es que me libran de un castigo injusto. Entonces, cuando se habla de G. Manuel, la salvación es Jesús en el momento de los que hubo. Entonces, en el huerto de Getsemaní a G. Manuel lo salva Jesús. El Cristo Jesús. Porque si no, un judío no te va a entender que Yahvé mata y no salva. Es como lo segundo que la familia de Jesús de Nazaret es súper pobre. Cuando son multimillonarios. O sea, mantener a los esenios. Así como el Sanedrín, estaban los escribas, los fariseos y los esenios. Los esenios, gracias a los esenios que el Museo de Israel tiene el texto más antiguo de la Torá. ¿Se entiende? Entonces, y todavía aún de los papiros que hablan de Jesús. Porque ellos en los mismos sentidos dicen que no, que no, es que no les interesa a ustedes. ¿Saben por qué? Porque no es Jesús el que habla. Entonces, ¿quién es? G. Manuel, José Manuel, el que habla. Entonces, no nos corresponde porque viene con otro nombre. Muy probable. Entonces, por eso es la opinión pública esa que la iglesia queda en jaque. Porque en el fondo, ese es el problema que tiene la iglesia. Romana. Y esos son los famosos avisos de la señora, de la Virgen María a nivel mundial. De fin es decir, ustedes se tienen que retirar. O sea, la iglesia va a sufrir esto por culpa de ustedes mismos. Si yo le estoy pidiendo algo, ustedes no han acatado ninguna orden de las mías. Es un tema de tradiciones. Es un tema de patriarcado. Porque la iglesia católica no se derrumba. Lo que se va a derrumbar va a ser las tradiciones romanas. Pero la iglesia católica sigue, existen los católicos ortodoxos. Que tienen un credo más antiguo. Que tienen la misa más antigua. Y que están, en este momento, no hace muchos meses atrás, los católicos ortodoxos son amigos de los chiítas. De los parientes del profeta Mahoma. La paz se da con él. Entonces, hay un tema de patriarcado. Y de falsas dinastías dentro de la iglesia romana. Entonces, la misma Virgen María ha dado pista. Dice, la fe de la iglesia de Roma no morirá. Porque va a seguir en Fátima, en Portugal. Entonces, abramos un poco los ojos de quién es Fátima. Fátima es hija del profeta Mahatma. La paz se da con él. El arco del triunfo, se estudia en un poco de historia. Es la cruz del apóstol Bernabé. Bernabé fue crucificado al revés. En una especie de puerta de madera. Y el arco del triunfo es igual. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la Virgen María? Que pongan el evangelio de verdad. Que cuenten la verdad. Entonces, no es que... Porque si no aceptan las condiciones de la iglesia romana, entonces no pierdan el tiempo en que esto sea tomado en serio. Entonces, si las condiciones son esas, entonces se acabó. Lo que se habla de lo que se tenga que hablar queda hasta la mitad. Entonces, yo no entiendo, estando los católicos ortodoxos, estando los chiítas, que no son sunitas, los sunitas son también creyentes del Islam, pero son antipatriarcados. Y son mayoría que los chiítas que son parientes del profeta Mohatma. La pasea con él. Entonces, hasta el rosario, el rosario de cuentas fue, bueno, tradicionalmente, por la tradición, es creado por la hija del profeta Mohatma. Fátima es hija del profeta Mohatma. Creó el rosario. Se volvió católica en su época. Y esta parte de la historia es una parte que el Islam solamente dice Ali es Ali. Es el único esposo de Fátima. Punto. Porque se cuenta que Fátima se casó con el príncipe Portugal, que era católico, saliéndose de todas las leyes del Islam. Porque se casó por amor. Se volvió católica. Y ya tenía creado el rosario, que obviamente dicen que viene de la tradición real del Tíbet. Este tema lo había hablado en el canal y de hecho gente musulmana me mandó cariños y saludos por transmitir esto a la gente católica. porque los musulmanes se acercan a la Virgen de Fátima por el nombre de que está Fátima. ¿Por qué los católicos ortodoxos de cualquier parte del mundo están en buena onda con los chiítas? ¿Por qué el aviso de más de 100 años es que la iglesia católica va a ser destruida? La romana. Por comunistas, por ruso, ¿entienden? No se ha hecho la pelea, no se ha perdido el tiempo. Porque no se ha hecho nada, nadie tiene ganas de estudiar la verdad, nadie se aventura a nada, excepto otras personas. ¿Por qué dar aviso a la iglesia romana y no a los ortodoxos ni a los chiítas ni a los judíos? Porque les viene a no advertir a decirles que esto se tiene que borrar porque tiene que haber un cambio. La teología que nosotros llevamos está mal. Está mal. Entonces, tienen que hagamos, la parucía es la segunda venida de Cristo, pero teologalmente no se puede decir de la segunda venida porque solamente la enseñanza dice viene por segunda vez y el cuento se acaba. cuando en el fondo Jesús parece que viene al mundo como cuatro, tres veces más. Entonces, queda todo así. bueno, supuestamente G. Manuel para mí se fue preso y se hizo pasar por su primo Juan. no se sabe cuándo falleció o si se retiraron todos a la India porque dicen que se fue a la India de hecho han encontrado manuscritos en la India porque nosotros tenemos este Jesús es el que ven subir al cielo este Jesús que están viendo subir al cielo volverá. El misterio de la pasión es ese que G. Manuel es llevado al cielo en el momento acepta la tercera copa que se ocupa en Pesaj en la ceremonia original de Moisés de Moshe son cinco copas la tercera copa es la redención que es que son liberados de un castigo injusto la oración en el Getsemaní es que aparezca el ángel para salvarlo aparece el ángel y se lo llevan al cielo se aparece el otro ángel y se hace pasar por G. Manuel como Jesús él es Jesús un ser de luz que puede soportar todo el castigo que ningún hombre puede soportar y como ser de luz puede resucitar porque no murió era un ser de luz que tomó que se que del cielo bajó el pan el cordero o sea es como el cuento de Abraham con el hijo que Dios proveó un cordero el cordero de Dios es Jesús entonces Emanuel desaparece sé lo que contaron o lo que leí de ti solo eso sé señor del camino entre tú y yo mi señor es el ser de luz el que se lleva todos los tormentos la crucifixión y la resurrección y se lleva a Judas al calvario como maldición después de de la muerte Judas vuelve a despertarse me imagino en una besadilla con el cuerpo quien sabe cómo y se intentó suicidar destrozándose el cuerpo porque si no un judío no entendería lo que es la verdadera redención y salvación de del Yahvé de Moshe que le abre el mar en dos y que le y que le hace hacer todos los milagros que uno se puede imaginar o sea el mismo Yahvé de San Elías ¿me entienden? esa es una esa es una esa es una tradición en otras en otras partes del mundo casi la misma cantidad de creyentes que en el nuestro la diferencia es que ellos están más conscientes de nuestras tradiciones que nosotros de las tradiciones de ellos y no vamos a tener miedo por eso la opinión pública a nivel mundial dice que nuestros textos están manipulados después de la aparición del profeta Mahoma en el siglo VI en el año 500 la iglesia católica sacó el nombre Mahoma y todo lo que representaba porque si la gente empezaba a leer el nombre Mahoma los siglos posteriores a la aparición del profeta todo el mundo católico habría quedado impresionado que volvieron a rechazar a alguien que venía en el nombre de Yahvé en este caso Alá entonces Ari ha provocado temor y de hecho ganó el islam las cruzadas las ganaron la ganó el islam y hasta el día de hoy está la mezquita donde está el templo de Israel el evangelio de Tomás dice que el reino de los cielos se puede inculcar acá en la misma tierra o sea de criaturas fantásticas en en la vida existen y entraríamos en un tema más complicado aún porque el servicio secreto nos dice que es mejor no saber la verdad de lo que pasa al otro lado porque nos daría miedo dicen que el mundo espiritual es casi igual a la vida que nosotros contenemos el mundo espiritual es tan profano como esto como la vida que tenemos nosotros solamente que hay criaturas de civilizaciones antiguas tan viejas que nos darían miedo de estar con una presencia de algo que no es como nosotros entonces se presentan como extraterrestres de otros mundos cuando son simplemente de una dimensión que están en este mismo mundo y son entidades vivas o sea hay criaturas que realmente parecen demonios y son entidades espirituales que pueden influenciar a otras personas pues también están los policías de luz que ponen un tope a todo esto gracias al esfuerzo la oración y todo eso ¿qué pasó con Emanuel de Nazaret? no se sabe me imagino que termina en una historia que también se va al cielo y pero desde otra parte no porque el Cristo Jesús después de la resurrección el Cristo Jesús con el Evangelio de un mundo de otro mundo porque hay un Evangelio que es como el de Santo Tomás que sale ese Cristo Jesús que no lo reconocen que los apóstoles no lo reconocen en el momento de la resurrección ni María Magdalena pero él le dice yo soy el Jesús el que estuvo crucificado él claro impartió un un Evangelio de amor de una civilización que no existe en este mundo de cómo se manejan ellos en una civilización realmente avanzada en un mundo que no se puede por porque ahí empieza la falla o sea la familia de de José Manuel de Nazaret era millonaria tenía los esenios donde estaba Juan el Bautista que se vestía como hombre prehistórico siendo un hombre rico porque lo que hacía Juan el Bautista era comprar la vida del resto de la gente por eso en la Biblia dice él pagó un precio por mi vida para poder vivir en esa época donde si no tienes dinero soy esclavo y no un hombre libre porque para ser libre hay que tener derechos plata entonces los dineros de la familia de José Manuel de Nazaret se gastaron en comprar la vida de muchas personas en esa época la Virgen María tenía Turquía comprada toda Turquía era de la Virgen María era princesa en el mundo princesa en el mundo y para llegar a Roma y hablar con la gente que está al nivel del emperador hay que tener plata plata para viajes plata para la seguridad de las personas plata para poder ingresar a hablar con la gente del Senado plata plata para vivir estaba todo pagado por la familia de Jesús de Nazaret porque el imperio romano se pasó en el año 70 al pueblo de Israel por no tener plata los tíos de Jesús de Nazaret los tíos de José Manuel de Nazaret no le quisieron pasar el templo entonces ahí queda claro o sea ellos no entendieron que la familia de él era más poderosa que ellos por eso está la profecía que no quedará nada porque no tienen plata si no tienes plata para pagar el tributo y la cuestión y no tienes un ejército y no tienes nada te pasan te pasan a llevar porque te volviste débil porque no no tenés plata sin plata te pasan a llevar y obviamente que sí había seres seres de luz que generaron milagros además de la plata de tener toda la plata que se pueda tener porque puedo creer como en los cuentos árabes de la lámpara maravillosa que te hagan aparecer lingotes de oro para poder mantener lo que tú el proyecto la injusticia de los judíos que dicen que Jesús no es el Mesías es Mesías porque gracias a él sobrevive la religión judía poner el nombre de él y de su familia en el pináculo del imperio romano y que todas las enseñanzas de él son basadas del judaísmo cuando el pueblo judío se fue a la cresta en el año 70 y desde ahí que quedaron dando vueltas por el mundo sin nada y mantener su religión bien de a poco Jesús mantiene viva la fe del pueblo judío en el imperio romano o sea si no es por Jesús la religión judía desaparece entonces no pueden ser tan injustos por eso el libro del Talmud es muy importante el tema entre judío y musulmanes está claro Jesús no puede ser el hijo de Dios es mirado como profeta pero no pueden decir tampoco que es el Mesías aunque el pueblo musulmán en las películas lo ponen como Mesías no pueden decir que es el Mesías hasta que no lo vean cumpliendo la misión de Mesías y en su época el rescate de todas las personas judías o de las personas que que hayan aceptado el estilo de vida que ellos propusieron o sea nosotros pagamos un estilo de vida de moral así que nada yo en mis impresiones personales puedo llegar a a decir un poco más pero no me atrevo la misión la misión es yo no sé qué va a pasar si no hay plata y están en contra proféticamente contra los católicos romanos que están y dicen que se van a ir y no solo es por la Virgen María lo dice lo dice hace más de 100 años entonces qué es lo que quieren decir que no pueden seguir creyendo en una cruz no pueden ser ellos los perdedores o sea si tú crees en Jesús de todo corazón cómo Dios va a querer que el bueno se muera y el malo viva no pueden seguir creyendo en una cruz porque por la cruz van a morir entonces yo no estoy de acuerdo que que gente inocente estando advertida o porque cree de todo corazón en algo se pueda perder para siempre en un conflicto real porque en este momento en el mundo cuánta gente se muere creyente no creyente hay que ponerse las pilas especialmente la gente que le gusta esto que creen el corazón que creen la moral las buenas costumbres y no en los que fomentan la inmoralidad la suciedad entonces yo no estoy de acuerdo que algunos lleguen y se pongan nomás porque creo en la salvación quiero creer en el viejito pascuero en San Nicolás de Vales quiero creer en el millonario que pagó por mi vida porque también cree en ese Dios y no en el corrupto que está robando que tiene poder y está robando y que era la pura fiesta y crea lo mismo sobrepoblación sobrepoblación en el mundo quieren quieren disminución de de gente en el mundo que razas son las que están son premonitentes o sea cuáles son las razas que predominan en el mundo cuáles son las y es justamente la raza con parentesco es la que hay menos en el mundo o sea tenemos todas las cuestiones tenemos todos los valores dados fuertes si el mismo Jesús dice que él no viene a cambiarle nada a Moisés a Moisés no le viene a cambiar nada en la ley entonces leanse la ley nuevamente lo que pasa que yo estoy de acuerdo con San Pablo con Saulo porque la otra tradición fue Saulo el enemigo de Cristo siempre pero en vida o sea cuando resucitó a Lázaro según el evangelio Bernabé es Saulo que mata a Lázaro por segunda vez entonces se supone que a Lázaro lo resucitan por segunda vez para callado y arranca si no te matan de nuevo dicen que resucitó a un montón de gente y por eso quedó con el título de hijo de Dios porque la gente se impresionó en su época de que gente muerta volviera a la vida denerció 5 o 6 resurrecciones de gente que falleció y la gente empezó a gritarle este es el hijo de Dios así que espero que les haya gustado chicos este este programa de G. Manuel la paz sea con todos vosotros buenas noches G.O.S. Gracias por ver el video.